Para conmemorar los 100 años de la toma de San Pedro, el gobernador Rubén Moreira Valdés encabezó los eventos conmemorativos de esa gesta histórica con la celebración de un desfile cívico-militar en el que participaron 600 efectivos del ejército y de la policía estatal. A esa ceremonia asistió el alcalde Juan González González, autoridades militares y secretarios de su gabinete. El mandatario estatal resaltó que en la construcción y defensa de la patria, Coahuila siempre ha estado presente. Con profunda satisfacción le digo que hoy y siempre debemos sentirnos orgullosos de ser coahuilenses porque en la construcción y defensa de la patria, Coahuila y sus mejores hombres siempre han estado presentes. Desde la lucha contra el imperio hasta la revolución, hasta la reforma agraria, de aquí han salido mujeres y hombres que han cambiado nuestro destino. Las dos tomas de San Pedro y Torreón, ocurridas hace 100 años, proyectan a la laguna como una nación emblemática del triunfo revolucionario, la primera gesta de este tipo en el siglo XX. De lo que aquí pasó, de lo que aquí sucedió, surgió la constitución. Una donde todos somos iguales, una donde se acabaron las castas privilegiadas, una de donde surgió el ejército del pueblo, una constitución que dice que México es de los mexicanos. Además inauguró un obelisco conmemorativo a la batalla y presidió una sesión solemne de Cabildo, donde San Pedro fue declarado ciudad heroica. Para RCG desde la comarca Lagunera informa, Alfonso Hernández.